¿Qué es la subvención de los impuestos de la gente? Sino que cuando se hizo la ley del TURF, la 13.253, se hace una retención de las máquinas tragamonedas para solventar los hipódromos, porque en el caso nuestro, el mismo Estado, Lotería de la Provincia, nos instaló un bingo con máquinas tragamonedas en la esquina del hipódromo. Ahora, llevar esto a cero y no darle a la industria hípica los elementos necesarios para poder resurgir, indudablemente va al cierre de los hipódromos, donde se va a perder muchísima mano de obra en forma directa de los hipódromos e indirecta. Nosotros cuando hablamos de la industria del TURF, estamos hablando no solo de empleados, sino que estamos hablando de variadores, de cuidadores, de espasteros, talabarteros, médicos, veterinarios. Digamos, sobre un caballo hay un montón de gente, no menos de 5 o 6 personas que trabajan alrededor de eso. Lo que exigimos y lo que pedimos y pedimos ahora a los legisladores que van a mandar este proyecto a las cámaras legislativas, es que entiendan la problemática y que nos convoquen para trabajar, nosotros nos ofrecemos para trabajar y para brindar soluciones para que esto no sea un desastre como tantas industrias que cierran y queda toda la gente en la calle. Esto también nos va a traer problemas desde el punto de vista que a las obras sociales de los sindicatos le va a causar un perjuicio grande a la salud de la gente.